No hemos denunciado que hay un tribunal, que hay unos prebotes ahí, que hay que darle mil pesos para que estén ahí. Como el caso de Guanábano, donde llevan a las mujeres que le cantan medidas de cohesión, que hay que darle 500 pesos para alquilarle un cochón. Y las mujeres que están en cohesión ahí, de prisión, de lo que dice el artículo 226, inciso 7, prisión preventiva, y la dejan ahí. No la llevan a donde tienen que llevarla, sino la dejan ahí, es en base a un negocio que existe en la Policía Nacional. Nosotros llamamos a los actores, a los actores de las autoridades para que tomen caete en el asunto aquí en Moca y en otros pueblos de la República Dominicana. Porque es en base a esa situación, a esa realidad, no se puede hablar de reforma. La reforma debe ser transformada. Y quitar esa policía criminal, esa policía que se hace millonaria, ganteriana, una policía que en vez de avanzar, que ha perdido la batalla de la seguridad ciudadana. En base a ese sentido, en que nosotros estamos llamando a las autoridades de Moca, a la comisión que se formó para que vea qué tipo de reforma debe realizarse en la República Dominicana. Porque siempre se habla de eso. Y se queda en palabra. Es que nosotros entendemos que esa reforma debe ver todos esos aspectos canterianos, esos millonarios que se han hecho ilícitamente. Gracias por ver el video.